Música Música Así, 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 así Como un nariño, bújate a tonta Como un nariño, bújate a tonta A ver si tú eres tipo de alegría Viste con el puente, con la brinca Viste con el puente, con la brinca Y me saliste de corazón Así, así, así Ahora regresa, luego regresa Ahora regresa, luego regresa Nunca me巡洋 Viste con el puente, con la brinca Y me saliste de mí por undal No digo, si tú eres tipo de alegría Viste con el puente, con la brinca Viste con el puente Viste con el puente, con el puente Y me saliste al puente Viste con el puente como sin o s ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!